Los equipos ya están listos para pelearte en este partido en la provincia de Los Mesales. ¡Damos inicio al partido! ¡Buenas oportunidades para el equipo! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Lo quiero escuchar! ¡No se me llame! ¡Ahora sí! Se ve el primer canto del partido. ¡Sí! ¡Atranta nuevamente! 1-0. ¡Parece que esta es la chance para empatar! ¡Sí! ¡Buenas oportunidades! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¡En contra! ¡Está bien empatado! ¡Abre! 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 ¡Sabes! ¡Buenos días! Gracias. El segundo para el descanso. Esto puede reducir la diferencia. Cortan 30 segundos para el descanso. No, 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 no. Rápido esa tajada. Cortan 10 para el medio tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Finales del primer tiempo. ¿Qué parejo están estos dos equipos? En instante. Seguimos con el segundo tiempo. Quédense con nosotros. Estos equipos. Estos equipos. Estos equipos. ¡Vamos! ¡Ven! 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 Vamos de poderes, amigo. Y con este gol pasan a ganar el partido. Pocan el balón y comienza. Se tiene la oportunidad de empate. Adentro el marcador, qué desequilibrado. Arranca nuevamente, 2-2. A ver si me pierden. ¡Suscríbete al canal! ¡No quedan 60 segundos este partido! ¡No los escuchan cuando salgan más fuertes! ¡Quedan mal, hermano! ¡Ah, por eso se puede hacer un desastre, muchachos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!